ahora nuevamente en este cuarto vídeo vamos a ver lo que son los riffs o webs en fusión 360 acá se puede ver los riffs son costillas es el significado que estructuran una carcasa plástica hay de varios tipos triangulares rectas en forma de enjambre etcétera en muchas formas que se pueden realizar aquí tenemos una de las más características se fijan acá hay con tope para afirmar la parte b de una carcasa acá tenemos triangulares etcétera eso depende mucho de las solicitudes de uso que tiene la carcasa o para qué se va a ocupar pero nosotros vamos a hacer una geometría bastante libre solamente para explicar el concepto de qué se trata entonces vamos a abrir el fusión 360 bueno acá ya estamos fusión 360 hice desaparecer una una carcasa está que está acá que está ahí apagada entonces vamos a trabajar con un web que es una malla para estructurar me voy a ubicar en este en este borde entonces ahí ya se genera el croquis y acá yo genero líneas por ejemplo acá podría ser una línea ahí ahí tendríamos una yo podría hacer la otra línea acá me importa que esté pasante o yo podría generar una línea algo así entonces ahí tengo estas líneas de intercepción ahora en crear existe web entonces web lo que hace selecciona la línea o curva yo voy a seleccionar tres ahora aparece una una flecha que si yo tomo la flecha te da el espesor se fijan aquí vamos a ocupar un espesor de unos dos milímetros igual que el espesor de pared que teníamos entonces ahí ya se está generando una estructura obviamente para firmar nuestra carcasa si fuese el caso ahora puede ser simétrica una dirección etcétera o yo no podría si quisiese yo podría dejar la estructura extendida hasta donde yo donde llegase la línea se fija entonces aquí la técnica no es cierto vamos a ir acá al sketch vamos a editar el sketch vamos a ver esto botón derecho editar el sketch entonces esta línea podría estar aquí podría rematarla en una curva si yo quisiese incluso entonces aquí debería funcionar el web de esa forma yo podría ahora por ejemplo imitar ahí me equivoqué no es cierto tiene que estar en obviamente en vertical vamos a desaparecer eso que está ahí vamos a hacerlo nuevamente ahí letra L yo podría ocupar una simetría también entonces por ejemplo ahí te fijas ya está pasando por el por el web entonces si yo pincho yo podría hacer una cosa curva que no es el caso ahora si yo tiro la línea obviamente la línea recta acá pasa por el ranurado el canal de ventilación entonces aquí lo que estamos haciendo es casi jugar no es cierto con la estructura por ejemplo ahí entonces esto esto de acá yo podría obviamente perfilarlo entonces ahí tenemos esta estructura entonces ahora lo que uno hace es nuevamente hacer una web entonces vamos a ver si funciona afortunadamente funciona parece que todo con todas las líneas acá vamos a colocar unos no sé unos 2 milímetros algo más fino ahí se ve la estructura ahí tendríamos 2 milímetros lo podríamos hacer en una dirección ¿no es cierto? o dos direcciones ok entonces ahí estaría así yo estaría estructurando nuestra figura yo podría hacerlo al otro lado podría colocar una estructura acá en el mango que siempre se no sé si la palabra es tilar pero es común ver eso en piezas plásticas cuando hay esfuerzo sometido en esas partes entonces por ejemplo una línea ahí ¿no es cierto? línea otra vez otra línea acá línea otra línea aquí a lo mejor una línea en diagonal otra línea vamos a seguir el mismo rastreo esto lo estoy haciendo casi aleatoriamente no estoy ocupando ninguna no mezclatura o fórmula matemática para hacerlo entonces otra línea ahí entonces ahora por ejemplo acá me gustaría que fueran paralelas entonces ocupamos paralelo aquí con eso y ahí se restablece entonces una vez que ya tenemos esas líneas del mango otra vez ocupamos un web y obviamente aquí se selecciona la curva o sea es un es un canvas a ver web vamos a cancelar vamos a hacerlo nuevamente parece que lo está tirando de una entonces ah mira que extraño lo está tirando de una no no los tira que raro no los tiró como acá ahí lo está tirando o no no me gusta como lo está tirando y de acá a donde quedaron el otro sketch entonces aquí eh te fija a ver veamos donde está el sketch esto debería estar acá te fija ahí lo puedo prender entonces acá lo podemos hacer nuevamente ok marco la última acción vamos a colocar esto como acceso directo web que raro que que no lo marcó como el otro caso repite web 2 milímetros puede haber algo con el 2 milímetros a ver si le coloco uno aquí me lo marca como error bueno ahí hay que mejorar eso bueno raro no está marcando y bueno yo también podría ser eh cruzado en qué sentido eh podríamos crear nuevamente un sketch ahí yo podría cruzar línea vamos a ver una cosa así tal vez media extrema no es el caso técnicamente pero vamos a ver qué pasa le damos ejercicio terminamos el sketch y por último creamos el el web ok vamos a ver ahí ya se eliminó entonces tendría que volver activar el sketch bueno eh es muy sencillo eh es casi es casi un juego lo que hice técnicamente yo creo que tiene errores pero la idea es que uno podría crear eh estructura interna en una obviamente en una carcasa bueno el otro lado tendría que ser lo mismo eh imitando obviamente la posición con proyectar tal como hicimos con las torretas no es cierto de los tornillos bueno eso sería todo gracias por su atención no es cierto sí no es cierto no es cierto no es cierto